Y ahora lo dejamos con el tercero de esta serie de reportajes especiales de Nicas Migrantes sobre el habla nicaragüense. Catherine Estrada nos cuenta sobre el acento Nica y el dilema que enfrentan los migrantes en otros países entre preservar este rasgo de su identidad o adaptar su acento a otras culturas. Adaptarse al acento es una de las realidades que viven los nicaragüenses al migrar. A unos les resulta fácil, a otros no tanto. Las experiencias son diversas y muchas veces dependen del contexto migratorio. Hablaba con miedo. Me preguntaban cosas y yo primero tenía en mi propio idioma, imagínate, que estar analizando cómo iba a hablar para que me pudieran entender. Tengo un acento bastante neutro dentro de todo. En cierta manera no me fue tan chocante al momento de relacionarme con personas de otros países. Eso me costó, eso me costó montones, adaptarme al usted. A decirle a mi hermanita que tiene 15 años, tráiganme usted eso. Tengo que adaptarme por la aceptación, que por el trabajo y porque lo requiere, realmente. Kenia, Francisco y Tatiana son migrantes nicaragüenses que relatan cómo fueron sus inicios en el país de residencia y de qué manera moldear su dialecto les ha facilitado la integración. Con el tiempo fui aprendiendo, me fui comunicando, traté de integrarme porque yo creo que lo que hacemos los extranjeros es hacer esa adaptación social, ¿no? Porque al final eso crea empatía también y te hace más cercana a la gente. Por ejemplo, decirle a un español, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué hay? Lo siente más cercano que decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado tu día? Ya es como menos serio, es más como estamos más en confianza, en cercanía. Cuando yo estaba en atención al cliente, ¿verdad? La primera atención de la mañana yo decía, buenos días, adelante. ¿Cómo le puedo ayudar? Y era como, usted no es de aquí, ¿verdad? ¿Usted de qué país es? Y eso era de diario. Yo cuando entraba a la gente, yo le decía, pura vida, ¿en qué le puedo ayudar? Y eso fue como que cambiando un poquito, un poquito y fue divertido porque yo sentía como que no estaba siendo yo misma. La adaptación de nuevas palabras, acentos y conjugaciones al hablar varía mucho y depende de cada persona y las circunstancias en las que migra. A veces es un esfuerzo inconsciente por adoptar algunas de las formas verbales que se utilizan en ese país, de las expresiones idiomáticas, el tono y el acento. Es importante tener esa flexibilidad para adaptarse a la lengua del país que nos recibe y al mismo tiempo conservar uno su identidad y su acento. Aunque en muchos casos las personas que migran se ven obligadas a adaptar otras maneras de hablar y ocultar la de su origen. Cuando hay un contexto que está desgraciadamente marcado por la discriminación y la xenofobia, hay elementos que toman otras características. La verdad ya este no es un cambio que necesariamente se vea como un cambio propio o que se da a partir de la cotidianidad que se va forjando y que en ese sentido voy adquiriendo nuevos recursos lingüísticos para comunicarme con la gente, para comprender mi entorno, sino que pasa justamente por un tema de ocultamiento de ciertas características que se identifican como propias de determinado grupo. El migrante lidia también con cuestionamientos por parte de personas del país donde reside, así como de gente de su misma nacionalidad. Fíjate que el año pasado regresé a Nicaragua después de tres años y yo viajé con un poco de temor porque como te dije ya es una cuestión que surge natural en mi cerebro. Yo no estoy trabajando pensando en mi cabeza qué palabra decir o qué palabra no, pero yo sentí más bien ese como pudor de que no fluyeran palabras o jerga que no me hicieran sentir como en este caso criticada. Los que están del otro lado siempre te critican. Se fue a Costa Rica dos, tres años y ya viene hablando como tico, se fue a Estados Unidos y ya viene hablando como estadounidense, digamos, en ese sentido. Yo creo que es importante que muchos entendamos que a veces toca adaptarse a la situación, el país donde estés. Al principio de los primeros años sí me lo decían, que ya lo tenés marcado o el cantadito también recuerdo que en algún momento alguna amistad sí me lo marcó, pero nada así como despectivo ni como mira se te olvidó tu patria, se te olvidó tu país, no, nada de eso. Entre el intercambio y los préstamos lingüísticos, el migrante adopta léxicos, pero también hereda jergas asociadas a su nacionalidad. Manejar diferentes ideolectos dentro del español es una muestra de talento, es una muestra del deseo de superarse y es una muestra de la plasticidad del cerebro para poder adaptarse a todas esas nuevas formas. En este caso comunica con mi entorno, mi círculo más cercano, sí, ellos han adaptado muchas palabras como tuani, como maje, y yo igual también, ¿no? Entonces hay como un intercambio bonito y sano, porque de eso se trata cuando uno es extranjero en otro sitio, ¿no? Modificar, adaptar, conocer. He encontrado personas maravillosas, he encontrado personas que me han enseñado mucho, ¿verdad? Incluyendo amistades. Entonces yo me he acoplado mucho a ellos y ellos se han acoplado mucho al mío. Próxima para la misma noche al día de Gobernador. Me gustaría que todos estos prejuicios ya no existan y que la gente pueda entender que emigrar no es fácil y hacer un proceso de adaptación tampoco es fácil. O sea, ponerse en los zapatos del emigrante y no atacar tanto, porque yo amo ser nicaragüense, hablar de mi país, hablar de la comida y tal vez decir un tío, por ejemplo, y no un maje, no me va a hacer a mí menos nicaragüense. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.